El balón portero, mire el balón! ¡Vamos, vamos Jesús! ¡Eso es hecho! ¡Saltase un poquito! ¡Mira el balón portero! ¡Que arrastrero! ¡Mira el balón portero! ¡Mira el balón portero! ¡Mira el balón portero! ¡Aplausos! 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 ¡Viejo! 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 ¡Vamos a ir! Díganle a Moreno que no se meta tanto. Moreno, díganle. Se mete mucho allá. Que salga, que salga un poquito. Que salga, que salga un poquito. ¡Vamos, niña! ¡Ese es suyo! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Ese es suyo! ¡Ese es suyo! ¡Ese es suyo! ¡Sálase! ¡Ese es suyo! ¡Ese es suyo! ¡Ese es suyo! ¡Ese es suyo! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Ese es suyo! ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Venos ahí un poquito! ¡Vamos! ¡Usted puede! ¡Usted puede! ¡Usted puede! ¡Gracias! ¡Bienvenido! ¡Se detenieron los favoristas! ¡Se detenieron los favoristas! ¡Ponelos al lindes! ¡Morena, salíte un poquito! ¡Se puede! ¡Pero que el que está llorando! ¡Morena, se puede, Morena! ¡Vamos, se puede! ¡Morena, se puede! ¡Tápenlo, cápenlo! ¡Morena, se puede! ¡Morena, se puede! ¡CЧ ¡Gracias! ¡Gracias!